Estoy aquí en la tienda Tokyo Hens y les quiero mostrar algunas de las cosas que tienen aquí para casos de desastres. Tienen estos que se ponen debajo del mueble y crean como un ángulo de inclinación para que no se balancee en frente de ti. Por acá tienen cosas más interesantes. Tienen estas que son como bolsas para dormir en caso de que te toque dormir, no sea en la estación del tren o en la calle. Y tienen aquí también toallas húmedas para limpiar tu cuerpo, no tengas que usar agua. Shampoo también que se puede enjuagar sin agua. Lo puedes quitar sin el agua en caso de que te vomites. Baños portátiles también. Cobijas para mantenerte calientito para mantener la temperatura de tu cuerpo. Y bueno, más baños portátiles que se van a necesitar en caso de desastre. Y bueno, mochilas para que puedas tú guardar todas tus cosas que necesites. Tu mini kit. Y tu gorrito de capelucita roja para el mal tiempo. Radios que no necesitan baterías, nada más girando este pedal. Los cargas y más productos para asegurar los muebles de tu hogar para que no te caigan encima. Se extienden lo que es entre el cielo de la casa y digamos el ropero o la vitrina. Y evitar que se balanceen en un terremoto o un tombolo muy fuerte. Bueno, gracias por ver yo. Yo soy Leo de Tampoco Quinto Japanese. Hasta el próximo. Bye. Yo.